suuuu apurate si acaban de estarse como... como fuego a parecer oye ahí viene una rueda conchita madre me oyeron corre coñor yo ya estoy con el excuse, tu no? ya no vengo, tiré atrás ahí entré, claro, entré nomás entra coñor, y te ponía encima del portal, entra al fueguito coñor en serio? coñor, tenís que correr, no tenís que petar nada te metís dentro de ese fuego y cuando entrás al portalcito te da el escudo o no? no tenís que petar nada te tiré ahí dentro de la rueda nomás y te transporté a la rueda me pegaron pero entré bueno, a ver dónde estoy me dejo no puedo salir porque estoy en combate chocota, ah pero pero no pueden pegar tampoco pero es que llevo un rato nomás al escudo pero es que llevo un rato nomás al escudo bueno, es un... como 10 ajaj salí pero es como 10 ah bueno jajajajajajaja oe la verdad ah y